Es la religión más antigua del mundo, con raíces que se remontan a antes de los albores de la época de la escritura en el subcontinente indio. Sin un fundador único y organización no definida, el hinduismo ha sobrevivido y prosperado a pesar de la invasión musulmana, la ocupación británica y las presiones del cambio social surgidas desde dentro. Hinduismo, un camino antiguo en el mundo moderno. El hinduismo nació de una civilización que existió hace casi 5.000 años, en torno al 3.000 a.C., en el Valle del Indo, en la India. Los primitivos pobladores tenían la piel oscura y eran conocidos como los drávidas. Adoraban a la diosa madre y al toro y creían que los dioses vivían en las montañas, las corrientes y otros lugares de la naturaleza. Para el año 2.000 a.C. la cultura drávidica se había desvanecido casi toda, reemplazada por la de los invasores arios, pueblo de piel clara que llegó a la India desde el sur de Rusia y el Asia Central. Los arios trajeron el sánscrito, el caballo, el carro de guerra y una religión conocida como brahmanismo o obedismo, que como otras muchas religiones de la época suponía el sacrificio de animales. Lo poco que sabemos del periodo védico procede del Rig Veda, una colección de himnos y poesía sánscrita compuesta entre el 1500 y el 450 a.C. Con el tiempo, la religión de los drávidas y la de los arios se fusionaron en la forma más antigua de hinduismo. Los dioses del hinduismo se cuentan por millones, reflejando la infinita complejidad de la vida. Pero este inmenso panteón es considerado sólo como las partes que componen al único ser divino, conocido actualmente como Brahma. Todas las otras deidades representan simplemente aspectos de Brahma. Los hindúes creen que la esencia más profunda del alma humana, el verdadero yo, es idéntica al inmortal Brahma. Así, todo en el universo infinito está encarnado en una vida humana individual. Los sacerdotes del hinduismo, también llamados brahmanes, lograron y conservaron poder realizando rituales sagrados y sacrificios para agradar a los dioses. A medida que la religión se desarrollaba, surgían nuevas enseñanzas. Una de las más importantes fue la de la transmigración de las almas, la creencia de que todas las cosas deben nacer una y otra vez. Durante una vida tras otra, siguiendo el propio Dharma o camino personal, era posible ascender a planos espirituales cada vez más elevados. Después de muchos nacimientos, se podía alcanzar finalmente la liberación del dolor de la existencia terrena. La vida austera de un asceta, o santón, representaba el camino más rápido para lograr la liberación. Mucha gente, brahmanes y otros, dejaban su casa e iban al bosque a meditar o vagaban por los caminos de la India, viviendo una vida más austera. El hinduismo, tal como lo conocemos hoy, se desarrolló entre el 600 a.C. y el 300 d.C. Las primeras deidades en aparecer fueron Siva, representada aquí, y Vishnu, que nacieron de primitivas deidades védicas de la naturaleza. Poco a poco, el sacrificio público empezó a ser sustituido por el ritual privado, denominado Puya. Para el 1800 d.C., el comienzo del período moderno, la cultura india se había visto muy influida por el contacto con el mundo occidental. Como colonia británica, la India había sido explotada por sus vastos recursos naturales. Este contacto dejó a los indios subyugados y resentidos. La inspiración para el movimiento de independencia indio vino de los ideales del hinduismo y como reacción al gobierno colonial opresor de los británicos. Mahatma Gandhi, uno de los dirigentes del movimiento de independencia, era un piadoso hindú. Representaba bien al hinduismo cuando dijo, En teoría, como existe un solo Dios, puede haber solo una religión, pero en la práctica no he conocido a dos personas que hayan tenido exactamente la idéntica concepción de Dios. En realidad, existen tantas religiones como individuos. La doctrina de Gandhi de la resistencia no violenta contribuyó a lograr la independencia india con un derramamiento mínimo de sangre, y después ayudó a resolver el difícil problema de los intereses hindúes y musulmanes en conflicto. En la actualidad hay aproximadamente 700 millones de hindúes en el mundo. Aunque la mayoría vive en la India, el hinduismo se ha propagado a otros muchos países. En la India, donde la religión sigue siendo una parte importante de la vida diaria, la religión más extendida es el hinduismo. Mucha gente comienza el día visitando un templo para realizar el puya, para rezar, meditar, hacer sacrificios de flores, incienso, comida o dinero a las deidades. Existen muchos lugares considerados especialmente santos, y la gente va en peregrinación a realizar el puya en estos lugares. Aunque la mayoría de la gente en la India posee poca riqueza material conforme a los cánones occidentales, sus vidas están enriquecidas por su creencia en Dios, como lo muestran sus prácticas espirituales realizadas con frecuencia. Entre los rasgos más sagrados del paisaje indio está el río Ganges. Los hindúes creen que este río brotó de los cielos para purificar la tierra del pecado. En las orillas del Ganges ningún lugar es tan santo como la ciudad de Benarés, una de las ciudades permanentemente habitadas más antiguas de la tierra. Fundada por colonos arios, fue un centro de vida religiosa desde hace más de 3.000 años. Aquí, millones de peregrinos hindúes vienen todos los años a bañarse en las aguas sagradas, a hacer sacrificios y a rezar. Los hindúes creen que si la muerte les sorprende en Benarés, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento se romperá, permitiendo que el alma alcance la bienaventuranza eterna. Aquí, uno de los afortunados es llevado a la orilla del río para ser incinerado. Un gurú es un maestro espiritual, alguien que ha alcanzado la comprensión perfecta de los principios y enseñanzas del hindú. El gurú ha dominado el mundo interior del espíritu y, como ser realizado, ha alcanzado la cima de la escala progresiva espiritual. El gurú puede intensificar la práctica espiritual de una persona, acelerando así su viaje kármico. Este joven, iniciado en el monacato, vivirá el resto de su vida al servicio de su gurú. La ceremonia tiene lugar en un ashram, la casa del gurú y centro espiritual, a las afueras de la ciudad de Benarés. El gurú transmite a su discípulo un mantra secreto para que lo repita mientras medita, a la vez que la madre del joven mira. Otros monjes ejecutan un canto sagrado mientras dan vueltas alrededor del santuario de las Ram, donde se custodian las imágenes de las deidades y los antiguos gurús. El templo hindú es un lugar de contacto personal con Dios. Los templos están dedicados a deidades concretas y cada uno tiene un carácter muy personal. Este es un templo dedicado a Lakshmi, en Delhi. Lakshmi es la diosa de la abundancia y de la riqueza, y su templo lo refleja. Hanuman, el dios mono, era un soldado bravo y leal de la mitología india. Los templos de Hanuman normalmente cuentan con una gran población de monos que andan sueltos. A las imágenes se las trata con gran cuidado y respeto en el templo, ya que representan esos aspectos de Dios. Los fieles hacen ofrendas de comida, incienso, flores y dinero para mostrar su reverencia a la deidad. Con tantas deidades para honrar, existen vacaciones y festividades frecuentes en la fe hindú. De ellas, algunas serias y otras alegres. Una de las más alegres es Holly, deletreado H-O-L-I. Esta fiesta se celebra para dar la bienvenida a la primavera con su fertilidad y abundancia. La gente compra polvo de colores y agua a los vendedores callejeros y se lo arrojan entre sí con mucha amabilidad. En una ceremonia más seria, la deidad del templo es llevada en procesión por las calles de Puskar con gran alborozo. La música impregna la práctica del hinduismo. El sitar es uno de los instrumentos más a menudo asociados con la música sagrada hindú. Se le hace proceder del vena, un instrumento de tres cuerdas asociado a la diosa Sarasvati, la diosa hindú del saber y de las artes. El sitar es acompañado a menudo por la tabla, un tambor que exige gran habilidad para dominarlo ya que se usa para producir ritmos muy complejos. Las composiciones sagradas para estos instrumentos, llamadas ragas, están destinadas a ser ejecutadas a ciertas horas del día. Existen ragas matinales, ragas vespertinas y ragas nocturnas y no deben tocarse a una hora para la que no se han compuesto. Las ragas están pensadas para producir un estado de meditación en el oyente y profundizar así en la práctica espiritual. Los cantos que honran los nombres de dioses también se ejecutan en diferentes momentos del día. La salida del sol es un momento especialmente propicio o importante para rezar y cantar. El lago Puskar, o Bram Kung, en el estado de Rajasthan, es un lugar santo donde se dice que los pétalos de loto de Brahma cayeron a la tierra. Aquí, dos hombres saludan al sol naciente con un viejo canto sagrado. Al mismo tiempo, un sacerdote realiza el puya para un peregrino visitante. Hay 52 templos a orillas de este lago, cada uno dedicado a una deidad diferente. El baño ritual en este agua sagrada es uno de los medios de purificar el espíritu y ganar el favor de los dioses. Realizar el puya en un santuario como este es otro. Muchos santones hindúes o ascetas visitan lugares como este mientras vagan por el campo en viaje espiritual. En los templos siempre son bienvenidos y encuentran comida y cobijo. En la India es común que los hombres, cuando han crecido sus hijos, dejen sus hogares y comiencen la vida de renunciante, el que ha abandonado la vida mundana. Estos hombres pueden haber tenido familia y haber sido hombres de negocios, médicos o abogados cuando eran jóvenes, en la fase de su vida de cabeza de familia. Ahora han renunciado a la vida mundana y pasan el tiempo en oración y contemplación mientras vagan por el campo. Los hindúes creen que toda vida es sagrada, de modo que generalmente son vegetarianos, absteniéndose de comer carne y en algunos casos de comer cualquier producto animal. La vaca se considera como especialmente sagrada porque es el mayor regalo animal. Se la puede enseñar a trabajar, ayudando a arar el suelo y a tirar de pesadas cargas, proporcionando transporte. La vaca da su leche generosamente, proporcionando una comida vivificante que se puede utilizar de muchas formas. Las vacas están, por tanto, protegidas en la India y se encuentran en los templos y en las calles de las ciudades, así como en las granjas. El sistema de castas, que se desarrolló en la época del Rig Veda, ha formado también parte de la fe hindú. El sistema se desarrolló a partir de los cuatro estamentos sociales que existían entonces, sacerdotes, príncipes, comerciantes o mercaderes y siervos. La casta a la que cada uno pertenece está determinada por el nacimiento. En realidad, ha mantenido a la sociedad india fragmentada durante miles de años. La casta de una persona se transmite de generación en generación y se mantiene mediante normas de matrimonio dentro de la propia casta de uno. Los intocables están totalmente fuera del sistema de castas y llevan a cabo los trabajos más bajos de la sociedad, como lavar ropa y realizar las cremaciones. Mahatma Gandhi puso un nombre nuevo a los intocables, Hari Jans, o hijos de Dios. Gracias al trabajo de Gandhi, la intocabilidad está actualmente ilegalizada técnicamente, pero todavía existe y abarca hasta un 20% de la población de algunos estados. En el año 1000 d.C. tuvo lugar el primer ataque musulmán a la India. El imperio musulmán se había establecido ya con firmeza en el año 1192. Hay el hinduismo, que se opuso al dominio de los conquistadores musulmanes de la India desde el siglo XI hasta el siglo XVIII. El hinduismo y el islam son tan incompatibles como el fuego y el agua. Para los musulmanes, la forma de pensar hindú era una burla de la fe islámica. Los hindúes adoraban miles de aspectos diferentes de Dios en forma de ídolos. Adoraban a las vacas, seguían el sistema de castas y no sentían la necesidad de hacer conversos, puesto que creían que todo el que no nacía hindú estaba excluido de la fe. Para los hindúes, los musulmanes habían simplificado en exceso y burdamente la complejidad del pensamiento religioso. Los musulmanes creían en un solo Dios, Alá. Practicaban con ahínco el proselitismo, propagando su fe por cualquier medio necesario, incluyendo la espada. El islam enseñaba la igualdad de todos sin que importara el color de la piel o la clase social, desbaratando el sistema de castas. Estas diferencias produjeron un clima de gran violencia y decenas de miles de hindúes fueron asesinados. Sus templos fueron destruidos y con las mismas piedras levantaron mezquitas en el mismo lugar. Los conquistadores se llevaron la riqueza del país. A pesar de esto, el hinduismo sobrevivió y floreció. Con un desarrollo en cierto modo desconocido, la religión SIG nació del hinduismo y del islam, rechazando algunos de los principios de ambos y sintetizando otros. Esta nueva religión se desarrolló en el estado norteño de Punjab en el siglo XV. El sijismo une el concepto musulmán de un dios único y la práctica hindú de seguir las enseñanzas de un gurú. El templo SIG y los cultos religiosos son mucho más parecidos a los del hinduismo y los hindúes han considerado durante mucho tiempo a los SIG como parte de la religión hindú. Los propios SIG insisten en un reconocimiento aparte y esto ha acabado en violencia, incluyendo varios asesinatos políticos. El budismo también nació de la fe hindú. Buda, que significa el iluminado, nació príncipe en la India en el 560 a.C. Su nombre era Siddhartha Gautama. De joven se desilusionó persiguiendo la comodidad y el placer. A la edad de 29 años renunció a la vida mundana y se convirtió en un santón, vagando durante muchos años a la búsqueda de la iluminación espiritual. En su búsqueda llegó a caer en la cuenta de que la iluminación podía obtenerse sin la austeridad de la vida estética. Fundó el budismo, el camino en medio, que enseña que la vía hacia la iluminación no se encuentra ni en los placeres del mundo ni en la mortificación extrema de la carne, sino en la senda más apacible de la compasión. Buda predicó su primer sermón aquí, en el parque de los ciervos de Sarnag, cerca de Benares. El hinduismo es un credo complejo y a menudo mal entendido. Es más un modo de vida que una religión. La creencia del hinduismo en la naturaleza sagrada de toda vida, en realidad de cada parte del mundo natural, es de un valor sin igual y sostén para sus seguidores en una época en la que existe una crisis global, tanto del espíritu como del medio ambiente. Con su gran antigüedad y sabiduría, el hinduismo sirve de eslabón entre el pasado y el futuro, y sus principios ayudan a situar al mundo en una era que despierta y se revitaliza. Sarnag, 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 Sarnag. Gracias por ver el video.